Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues aquí tenemos hoy como invitada La doctora Sabrina Espinosa Ella es nutricionista Y nos viene a hablar sobre los alimentos Que ayudan a bajar la creatinina Pues ella nos va a explicar un poquito En qué consiste la creatinina Y también esos alimentos Adecuados que se deben de consumir Pero pues primero es la primera ¿Verdad doctora? Sobre todo las cosas Buenos días Como primero es la primera Quiero felicitar a mi esposa Felicidades Que hoy está de cumpleaños, está de manteles largos En nombre mío, en la personal Del burro por delante como decimos las niñas Y en el de sus hijos ¿Verdad? Luis Alejandro y Aurelio José Espero que la pasemos bien Pues bueno Es un tema que nuestros amigos lo tienen que conocer Porque estoy viendo que en los últimos meses Se está Muchos pacientes están padeciendo ¿Verdad? De la creatinina alta Y realmente esto no es más que Lo que es el material de desecho De los músculos ¿Verdad? Cuando uno trabaja Ya sea los que hacen ejercicio O los que los ponemos en movimiento Y este material de desecho Sale por la orina Cuando los riñones están dañados Entonces este se va a la sangre Y ahí es donde viene el problema ¿Verdad? Que dicen que la creatinina está alta Cabe mencionar que los niveles de creatinina En sangre de las mujeres Lo máximo, perdón Es de 1.1 Y de los hombres 1.3 Así que cuando se hagan los exámenes de laboratorio Es bueno que chequen esto ¿Y qué puede ocasionar esto? Puede ocasionar un problema serio en los riñones Que después van a tener que ponerle diálisis ¿Verdad? Ya el riñón no funciona bien Ya la persona no puede tomar mucha cantidad de agua Porque la gente tiende a hincharse Entonces es muy importante que conozcamos esos alimentos ¿Verdad? Que nos pueden ayudar a limpiar estos riñones O a bajar la creatinina Como té podemos mencionar la manzanilla con ortiga ¿Verdad? Un tecito de manzanilla con canela Es importante que lo consumamos O si no también le podemos agregar ¿Verdad? Una manzanilla con unos clavitos de olor O podemos mezclar los tres Manzanilla, ortiga y canela Así mismo podemos mencionar Algunos alimentos que son antioxidantes Que nos limpian el riñón por naturaleza El riñón cabe mencionar Vamos a hacer un paréntesis Que él se desintoxica solo Al igual que el hígado Pero cuando nosotros consumimos mucha cantidad de alimentos tóxicos Como chaparras Y otros alimentos muy malos Entonces tenemos que ayudarle a nuestro riñón Entonces podemos mencionar ¿Verdad? La fresa, los arándanos Ahí vimos en pantalla Y los estamos viendo Fresa, los arándanos Son antioxidantes Todos los que son frutos rojos ¿Verdad? Ahí tenemos el apio también Que es diurético También lo tenemos que incluir ¿Queremos hacer un batidito? Piña, apio y fresa Podría ser Por ejemplo Tenemos en pantalla El brócoli El pepino El tomate Son frutas y vegetales Que nos van a ayudar A limpiar prácticamente Nuestro riñón Y a bajar los niveles de creatinina Así mismo podemos mencionar La manzana ¿Verdad? El banano Entre otras frutas mencionadas Doctora En este caso Digamos Cualquier persona Tiende a padecer O que se le baje Doctora ¿Es normal En la persona O es algún tipo de persona Que tenga algún otro tipo De enfermedad? ¿Cómo funciona? Sí, lo que pasa es que a veces También son los genes ¿Verdad? O bien los niños En el caso de los nenes Que nacen con problemas renales Que lo adquirieron de los padres Cuando las mamás O sobre todo las mamás Están embarazadas ¿Verdad? Sea por la mala alimentación O problemas renales Que tuvo la mamá En el embarazo Entonces el niño Generalmente nace Con este problema Hay que estarlo chequeando Constantemente Entonces Puede ser por herencia ¿Verdad? Como te digo O por la adquirida Por la mala alimentación Llevada ¿Y qué puede ocasionarlo? Cuando comemos Mucha carne roja ¿Verdad? Mucha cantidad de huevo Mucho pescado Estos son Más que todo Cuando consumimos Alimentos de producto animal Sobre todo La carne roja La carne roja Mucho consumo de ella Puede aumentar Los niveles de creatinina En sangre Asimismo Podemos mencionar Los lácteos Como la leche de vaca Que es malísima Para las personas Que tienen problemas renales ¿Y qué opción tenemos? Tenemos la leche de almendra Que es un fruto Prácticamente una semilla Tenemos la leche de coco Podríamos también Mencionar la leche de arroz La leche de avena Estas son muy fáciles de hacer Solo se deja remojando Por ejemplo La avena o el arroz Se lava bien Lógicamente Se deja remojar Toda la noche Y el día siguiente Esta lechita Nosotros la podemos utilizar En el caso de la avena Es más fácil La dejamos remojando Al día siguiente La licuamos ¿Verdad? O la podemos colar Si solo queremos la leche La colamos Y lo que es la pulpa La dejamos Para hacer alguna otra cosa Entonces Es muy importante Que tomemos leche Pero sería la leche Por ejemplo De grano Como la que ya mencioné ¿Verdad? El agua de coco Es muy importante Para estos pacientes ¿Verdad? Que tienen problemas Renales O de la creatinina alta Se puede subir o bajar Generalmente Nunca se baja ¿Verdad? Generalmente se sube Pero es cuando te llevamos Una muy mala alimentación Doctor En el caso Digamos Ya usted decía Algunos alimentos Que se pueden consumir En el caso De la piña De la sandía Entonces se pueden consumir No hay problema En este caso Sí Ahorita Sobre todo En esta época Ya que estábamos hablando ¿Verdad? Que vienen los días calurosos Nos ayuda con la A ver Como son ricos en agua Ya sea la sandía El melón El mango Inclusive El pepino El apio Nos ayuda A hidratarnos ¿Verdad? Y a eliminar Esos líquidos retenidos Entonces De una u otra manera Le estamos nosotros Ayudando al riñón A que se limpie Y a que elimine Esta agua Que tal vez La tiene retenida O que esta creatinina Está tan alta Porque ellos No están funcionando Bien O sea No están buscando Cómo desintoxicarse Solitos ¿Cuáles son esos síntomas Digamos Que deben de tomar en cuenta Para saber si están pasando Por este problema? Pues ya usted también decía Algún tipo de alimentación El pescado El huevo Pero Hay algunos síntomas Que la persona Tiene que ponerle atención Para saber Que tiene O está padeciendo Sí, claro Tenemos dolor En la espalda baja ¿Verdad? A veces lo confundimos Con problemas de colon Porque también el colon Cuando está dañado Duele la espalda baja Dolor en la espalda baja Donde se localizan los riñones Tenemos también A veces No orina mucho La persona O el orín Es muy pesado O muy amarillo O a veces El orín es café Entonces Ya esto Cuando el riñón Ya prácticamente Está fallando mucho Y hay mucha retención De agua Ya sea Sobre todo En los tobillos ¿Verdad? Y duelen las piernas Al caminar Entonces ya Esta es una señal Que la circulación Inclusive No está funcionando bien Y hay mucha retención De líquido Entonces Es importante Ya nosotros Buscar Cómo hacernos el examen Pero primero Buscar al médico Puede ser un internista Puede ser un nefrólogo Porque tal vez No sabemos Que puede hacer Lo que nos está pasando Entonces mejor Un internista Y el internista Le manda los exámenes Necesarios Y después A remitirlo A un nefrólogo Que es el más indicado Para revisar nuestros riñones Ahora Digamos La parte del ejercicio También ¿Ve a un rol fundamental En este doctor? Si Recordemos Que el ejercicio Tanto el ejercicio Como la alimentación Adecuada Nos van a mantener Alejados De todo tipo De patologías O enfermedades El ejercicio La caminata Nos ayuda a sacar Esas toxinas Cuando nosotros sudamos Nos ayuda en ir al baño Cuando nosotros caminamos También hacemos ejercicio Que nuestro sistema digestivo Esté funcionando mejor No hay estreñimiento No hay Y el agua También al tomar agua Y estas frutas Que son Que nos ayudan a hidratarnos Nos ayudan a eliminar Esa suciedad ¿Verdad? Por medio De las heces fecales Entonces el ejercicio Es muy importante Que nosotros Hagamos sobre todo La caminata Claro que si A una paciente Tiene el problema Ya bastante avanzado Ahí ya va a depender Del doctor Que es lo que puede indicar En el caso Digamos De la persona Que tal vez sabe Que está pasando Por ese problema No consume Los alimentos Necesarios No busca A su especialista Esas consecuencias O esa enfermedad Empeora Claro que si Recordemos Que los riñones Bueno Todos nuestros órganos Son importantes Pero los riñones Es como el corazón Si nosotros No le O como el vehículo Si no le damos mantenimiento O no le hacemos El overhaul Se va dañando Entonces igual Pasa con nuestros riñones Él De por sí Su naturaleza Es desintoxicarse Solo Igual que el hígado Pero si nosotros Solo somos comer Chatarra Que grasas Que las pizzas Que las bebidas cola Que los postres No comemos frutas No tomamos agua Que mucho café El café también Inclusive daña mucho Los riñones Hace que la creatinina Se dispare Esas personas Que toman los pichelones De café ¿Verdad? Ojo con esto Por ahí alguien Está levantando la mano El Giovannito Entonces Tenemos que Tomar en cuenta De que estos riñones Se pueden ir dañando Él va Buscando cómo limpiarse Pero con el paso De los años Que ya estamos mayores Que nuestro metabolismo Es más lento Que ya todo Nos va fallando Entonces ahí Es donde vienen Los problemas ¿Y qué pasa? El hígado se vino dañando Muchos años atrás Y nosotros No nos hemos dado cuenta Hasta que ya Como decimos Dicen nuestros padres Pegamos el vaginazo ¿Verdad? Entonces es importante Estarnos chequeando Y tratar Ok De vez en cuando Comerse su pizza Su postrecito Su hamburguesita Su bebida cola Su cafecito No es malo Pero si estamos Haciendo esto Igual equiparar Con el consumo De los vegetales Con el consumo De la fruta Los batiditos Que mucho Me gusta recomendárselos Por ejemplo Para el riñón Es bueno Un batidito de apio Con piña ¿Verdad? Ahí ya mencionamos Que se le puede poner La ortiga La cúrcuma La canela O sea Todas estas cosas Nosotros podríamos Irles implementando Todas estas vitaminas Minerales O todos estos nutrientes Bueno doctora Ya pues para finalizar Esas recomendaciones Que usted Le da Pues a la población Y también Su número De donde la pueden localizar Para ese asesoramiento Que tal vez buscan Esa ayuda adecuada Si estamos Como clínica Médico Integro San Miguel ¿Verdad? En Altamira Los números son El 2278 0996 8754 8755 O bien Estamos en redes sociales Tanto en Instagram Como en Facebook Como licenciada Sabrina Espinosa Nutricionista Clínica Bueno Muchísimas gracias Doctora Por ese Importante Tema Y esperando Pues que Les sea de mucha utilidad Para los Televidentes Nosotras Si nos vamos a ir Pausa comercial Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro Correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Con Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita Nuestro sitio Web www.Heter www.canal12.com. Punto Ne Otro line No 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 ¡Gracias!